La administración responsable, la inclusión financiera y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible son parte del primer informe de sostenibilidad presentado por la Caja de Ahorros. A continuación el detalle. Caja de Ahorros alineó sus principios estratégicos de responsabilidad social bajo una estructura ambiental, social y de gobernanza. Durante un evento, el banco presentó su primer informe de sostenibilidad que agrupa sus acciones y proyectos en esta materia. Podemos balancear nuestros esfuerzos administrativos en ser una entidad que opera más eficientemente en cuanto al consumo energético, pero también de repente cómo podemos extrapolarlo al lado del negocio. Y lo hemos definido a través de la creación de productos de crédito que le permitan a los clientes también ser un actor definitivo en lo que todos queremos que es disminuir nuestra huella de carbono. El tema de las capacitaciones, el recurso humano es sumamente valioso para Caja de Ahorros y nos hemos enfocado en el desarrollo del recurso humano para que pueda brindar la mejor experiencia a todos nuestros clientes. Se trata de gestión de consumo energético responsable, equidad, inclusión, educación financiera, entre otros objetivos de desarrollo sostenible. Incluye los temas ambientales, los temas de sostenibilidad y muy importante, sobre todo para Caja de Ahorros como Banco Estatal, la gobernanza. Aumentando el número de no solo paneles solares en nuestras sucursales, sino clientes que le financiemos los paneles solares para su residencia. Así también ya empezamos a instalar estaciones de carga para vehículos eléctricos. Este documento, elaborado de acuerdo con las materias de ISO 26.000 de responsabilidad social, representa un hito en la historia del banco. Ciara Morris, Eco News.